Queridos compañeros, le voy a pedir por favor al equipo, a la queridísima Diana Fuentes que nos grave ahora, porque hoy el presidente López Obrador tuvo, pues, palabras muy fuertes sobre el fiscal de Morelos, Muriel Carmona. Como usted recordará, el señor fue detenido este fin de semana, luego de que por fin consiguieran, pues, hacer este tipo de planteamientos penales y está acusado, entre otras irregularidades, de solapar y encubrir un feminicidio. El feminicidio de una joven que habría ocurrido en la Ciudad de México y cuyo responsable, pues, sería un gran empresario de Morelos que después se habría llevado, según las imágenes de las cámaras de seguridad, el cadáver de la joven para tirarlo de la forma más afortunada en Morelos. En estos momentos, yo, miren, no me lo explico, no me lo explico, no me lo explico, voy a decirlo como mil veces, no me explico cómo es que se defiende este personaje. Así, no agarro, perdónenme la peladez, y pónganme las imágenes, don David, no agarro el pedo, eh, de haber escuchado en aquel momento hace meses a Ciro Gómez Leva defendiéndolo, defendiéndolo, de escuchar este fin de semana al obispo de Cuernavaca defenderlo, como por qué, o de qué se trata esto. Miren, este fiscal ha sido vinculado a una serie de irregularidades y, pues, tiene una fama muy cuestionable, ¿no? Cuando ocurre esta circunstancia de la muerte de esta joven en la Ciudad de México y que él sale con que se broncoaspiró en Morelos y se descubre que no fue así, la autopsia determina que no fue así y, aparte, se ve cómo es que el presunto responsable la lleva a cuestas, vamos, está trasladando su cuerpo en un estacionamiento. Pues yo, miren, di por hecho que iban a enfrentar al fiscal, si bien es cierto, no sé, los medios se iban a hacer patos y no iban a hablar al respecto, pero no, los medios se pusieron a defender a este cuate, el Poder Judicial se puso a defender a este infeliz, lo que es peor, vimos a un Ciro Gómez Leiva defendiéndolo también en sus espacios, está cabrón, ¿no? Hoy, mire, hoy, por ejemplo, Sara Pablo, de Radio Fórmula, le recrimina a López Obrador que la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, se diera luego de que él dijo que la Corte lo estaba protegiendo, dijo, pues a ver, si la Corte lo está protegiendo, ¿por qué lo arrestaron presidente? No así, haciendo esta restregada, ¿no? La restregada que le da, pues, ¿no? Haciendo una restregada de notas, ¿no? Bueno, le cuestiona si fue legal o no dicha detención, la compañera Sara Pablo, y el presidente le dice que sí fue legal porque el fuero en todo caso lo protegía de delitos federales y que en este caso se trató de un delito del fuero común, pues habría tenido que ver en el ocultamiento de la verdad sobre el feminicidio de una joven en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que yo le digo? No entiendo por qué va a pasar a Pablo a restregarle estas cosas. Bueno, sí entiendo, no dudo que venga de ella directamente, pero no entiende, no sé, no se entiende que le vaya a restregar. ¿Por qué si usted dijo que no le van a detener debido a la Corte? Al final sí lo detuvieron. Bueno, por lo que eso se sostiene, que la Corte, en primer lugar, había planteado quién sabe por qué, que no podían quitarle, que no podían detener a este señor porque primero había que hacerle un juicio de procedencia, así se le llama al fuero, ¿no?, en el Congreso. Y López Obrador, de la semana pasada, declaró que esto, pues no, vamos, que esto no podía ser así porque se trataba de un delito del fuero común, que es lo que se determina para la detención de este sujeto. No entiendo yo esta defensa que le hacen a este señor, hombre. De hecho, el mismo López Obrador comentó que a él le parece muy extraño que en la Suprema Corte hayan desempolvado el expediente, se reunieran todos los ministros y todos resolvieran que no podían juzgarlo ni si no lo sometían a un proceso de desafío en el Congreso. Esto es decirle, digo, el juicio de procedencia. Digo que ojalá y la Corte informe cuestionando si esto es una casualidad. También, para que no quede duda, el presidente aclaró que él ni conoce al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, como no conoce al abogado de los puercos poderosos, Juan Collado, o el exdirector de Pemex en tiempo de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Digo que no es posible que sigan habiendo este tipo de fueros entre los machuchones, como el que tiene el fiscal Carmona, y que pues con eso siga imperando la corrupción y la impunidad. Digo, pero que ya en estos momentos, a nivel federal al menos, ya nada de que yo estuve muy bien parado con los ministros o que tengo un ministro muy influyente, que de eso se trata, que el sujeto esté enfrente de las consecuencias de sus actos. Así de sencillo. Y lo que más me gustó de la respuesta que da López Obrador, si uno aquí puede decir que le gustan ciertas cosas, aclarando que no estoy sobándole la espalda al presidente, ni es mi labor aquí defenderlo, pero me gustó mucho cómo responde con algo que yo también había pensado. Me parece increíble que esos que se hacen los grandes feministas y que constantemente atacan, porque supuestamente el gobierno actual es el represor de las mujeres, cuando usted ha visto las marchas que se han realizado, en las que destruyen una cantidad impresionante de sitios y etcétera. Esos que son panistas y que ahora se dicen feministas, o esos medios de comunicación que siempre se han dicho ¡Ay, somos bien feministas en pro de la mujer! Hoy defienden al fiscal Uriel Carmona, quien está acusado de encubrir con su poder un feminicidio. ¡No se explica eso! No se explica eso. Dice López Obrador que, pues, tiene información de que Uriel Carmona fue partícipe y que al menos haya omisiones en los delitos de los que lo acusan, que le llama la atención la defensa de hasta los que se hacen pasar por feministas a un hombre que está acusado de encubrir un feminicidio mientras a él lo acusan de violencia de género por exhibir a Xochitl Gálvez, de quien platicaremos en unos momentos más. Me parece muy cuestionable. Me dice Don David que tenemos audio de estos videos. Primero vamos con este video que le ha estado pasando Don David de la detención. Vamos a darle información sobre el estatus en estos momentos del fiscal Uriel Cardona. También queremos compartirle, por supuesto, el video de este obispo que hasta lo defiende en una humilidad. Esto no se entiende, le digo, no se entiende. A ver, vamos a ver el primer video, Don David. Me estoy entregando voluntariamente esto en vivo. Se está comprometiendo las autoridades aprensoras a no violentar mi domicilio. Están mis hijos chiquitos de 8 y 11 años. El comandante Tacuba, pues es compañero mío. ¿Puede ser ese compromiso público de que no se va a enfrentar mi domicilio? En ningún momento. En este momento me estoy poniendo a disposición de la... Bueno, mire, haciendo obviamente de sus conocimientos jurídicos y hasta las personas, los agentes que lo detienen, pues nadie te está desvinculando. Aquí está el parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta es una circunstancia que yo creo no debería ser confundida, señoras y señores, entre una pelea por cuestiones políticas, una pelea entre fiscalías. Efectivamente se trata de personajes con diferentes ideologías, si se le puede llamar así, al hablar de los involucrados en este caso. Pero algo que es innegable es que una joven fue agredida en la Ciudad de México y apareció en Morelos. Algo que es innegable también gracias a la autopsia que le realizan a esa joven es que no murió broncoaspirada como planteaba el fiscal de Morelos. Esto es lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Detectives de la Policía de Investigación PDI cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del servidor público Uriel N. Por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y la Administración de Justicia, específicamente por retardo de la justicia, en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad a finales del año pasado. De acuerdo con la indagatoria, Uriel N., en su calidad de Fiscal General de Justicia de aquella entidad, posiblemente realizó una serie de manifestaciones públicas en forma falsa y maliciosa que no correspondían a la realidad y tampoco a lo registrado en los actos de investigación de la propia institución estatal. Con base en lo anterior, el Ministerio Público de la Ciudad de México consideró que Uriel N. probablemente entorpeció de manera indebida la Procuración de Justicia, desvió la investigación de los hechos y sus expresiones se insertan en un panorama de discriminación y violencia de género estructural que contribuyeron a que se generaran condiciones idóneas para que se produjera y reprodujera la impunidad, así como la falta de acceso a la justicia de una mujer víctima de feminicidio y sus familiares. Bueno, le decía, el presidente López Obrador aseguró que fue una detención legal, ¿no?, que está completamente justificada. Lo que no se justifica, insisto, es la defensa asquerosa que hacen no solamente los medios de comunicación, sino en las esferas del poder, en las que desafortunadamente la Iglesia todavía tiene mucho que ver. Mire nada más al Obispo de Cuernavaca defendiendo al señor fiscal Uriel Carmona. Los acontecimientos de la vida. No puedo preguntarse qué pasó el viernes en Morelos. Hay muchas interpretaciones, hay muchas especulaciones, hay muchas explicaciones que circulan en Morelos y en México respecto a lo que ha sucedido ese viernes con la detención del señor fiscal. Yo no pretendo aumentarlas, esas especulaciones, ni echarle leña al fuego. Simplemente, me parece que es justo y necesario recordar que para encontrar la verdadera paz hemos de luchar por la verdad y por la justicia. Si no hay verdad, si no hay justicia, lo dice el magisterio de la Iglesia, no hay paz. No se debe ocultar la verdad. Por eso, con objetividad e independientemente del nombre que tenga el fiscal, en este caso lo conocemos o cualquier otro, con objetividad se puede decir que se ha cometido una violación a la ley. ¿Por qué un fiscal tiene fuero y fue totalmente desconocido? Ninguna otra fiscalía fuera de un Estado, según la Constitución, es competente para perseguir un supuesto delito ni para someter a un proceso penal a un servidor público de una entidad federativa distinta. Además, la vinculación es ilegal. Esto, cualquiera que quiera la verdad, que quiera la verdad, tiene que tomarlo en consideración. Por eso, debemos preguntarnos, ¿dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Dónde? ¿Se ha pisoteado la Constitución? Esa es una evidencia y si este es el método, se está violando nuestra Constitución y creo sinceramente que hay casos muy graves y llenos de corrupción donde se debería actuar y no se actúa. Y eso hace pensar muchas cosas e interpretaciones. Hasta aquí, lo que creo me parece oportuno es importante decir. Así que, ánima. Tenga la honda de ponerse de pie. Yo no entiendo, ¿verdad? Imagínense, ocupar la humilía para una circunstancia que nada tiene que ver con la fe de las personas, con la religión de las personas, sino una defensa a un personaje que, insisto, está acusado de encubrir un feminicidio. No, no, no lo acusan de malversación o no lo acusan, no sé, ¿no? De alguna tontería. Que malversación no todo es tontería, sino, no sé, ¿no? De algún delito ahí, de lo más, pues, X. Lo acusan de haber encubierto el asesinato de una joven. Imagínense usted, para proteger a un empresario de Morelos que hoy está detenido también, ¿eh? Que hoy está detenido también. Esto, de verdad, no se entiende. Ahí está el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro y Castro, asegurando que la detención del fiscal Carmona, pues, es cuestionable y que se ha incluso pisoteado la Constitución. ¡En su humilía lo hace, eh! ¡En su humilía! Ya que estamos hablando de religión, pues, habrá que recordarle al juez Carmona y habrá que recordarle, por supuesto, al obispo Ramón Castro y Castro el Evangelio de San Mateo, ¿no? A ver si se acuerda de eso. Hay que recordarle cuando, cuando, pues, el mismo, híjole, pues, el mismo Cristo le replica a los fariseos, devuelvan, pues, al César las cosas del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. No sé qué está haciendo ahí un religioso, un obispo, con toda la fuerza que tienen los obispos, defendiendo a un sujeto acusado de encubrir un feminicidio. Y, bueno, pues, ahí está. Así lo planteó y el presidente López Obrador, muy interesante. Ya nada más para cerrar este tema, me gustaría compartir con usted una caricatura que publicó este fin de semana el Monero Fisgón, Rafael Barajas del Fisgón, en el periódico La Jornada. Ahí está, se la está poniendo a don David, en la que, pues, ya lo están fichando, ¿no? Y dice, lo malo es que me acusan de encubrir un feminicidio de asociación delictuosa y de trabajar para el crimen organizado. Lo bueno es que la oposición me podría lanzar como candidato. A este, esta caricatura, este cartón lo titula el Monero Fisgón Fiscal Uriel Carmona. Está durísimo, ¿eh? Y efectivo. O no, están lanzando los peores de los peores como candidatos en la oposición. Claro que sí. Claro que sí. No,